Con nuestro taco original, taco auténtico ¡Coco chiqui! ¡Hola amiguiners! ¿Cómo estás? El día de hoy Primero que todo, mucho gusto, mi nombre es Xixi Bienvenidos al canal de Coco Chiqui El día de hoy, amiguiners, vamos a comer comida mexicana Pero no cualquier tipo de comida mexicana Sino que comida mexicana aquí en China En Tungguan Kwan Tung Primera vez probando comida mexicana aquí en China Te va a mostrar todo, todo, todo Cómo es la comida, qué tal, el sabor, el precio, ambiente Cómo se vive Cómo se vive desde las afueras del estadio Como se llama esta aventura La cosa es que queda cerca de donde estoy viviendo Queda como a unos 10 minutos Pues aquí estoy con Seidita y mi tía que me están acompañando Para llegar hasta acá, lo malo del local Es que no tiene estacionamiento Entonces nos tuvimos que estacionar aquí en un parqueo público Se paga 5 yuanes por cierto tiempo Aquí siempre con sombrilla porque el sol de verdad está Por dicha, estos días ha estado lloviendo Entonces el calor no es tanto Sino que estamos como a unos 35 grados Porque anteriormente estamos a 40 grados Y además que no hacía viento O sea, era como un calor sequísimo Como que si uno estuviese dentro de un horno Porque el piso estaba hirviendo El piso hierve también Queda cerca de una tienda Nike Bueno, aquí vamos a entrar Este es el restaurante Se llama Tom Tom Así es como es afuera Tiene variedad de comidas Y que encontramos ¡Tacos! ¡Tacos! Entremos a ver qué tal Y al entrar hay música de Farruko Y amiguinas, ya llegamos El local es como bastante pequeño Y al inicio mi tía y mi mamá Es como, pero eso no es comida mexicana Eso no es un restaurante mexicano Pero después ya vieron los tacos Al entrar ya nos dicen Como que tenemos que escanear este código Porque aquí todo es así con código Entonces hay que entrar por medio de WeChat Escaneamos y ahí pedimos la comidita Voy a pedir todo lo que sea mexicano Lo primero que encontramos son papas fritas Tacos chinos Y como tipos de bowls, espaguetis, pasta Bueno, aquí hay unos tacos de pollo Que traen tres unidades Vamos a pedir eso Y amiguinas, ya realicé el pedido Ya pagué En total pedimos tres comidas Dos bebidas a 98 yuanes Luego te voy a mostrar cuánto fue Que nos costó cada platillo Veamos en cuánto tiempo logran sacar la comida No quiero pedir ninguna bebida Porque no hay nada mexicano Y nosotros el día de hoy vinimos a probar Comida auténtica mexicana Bueno, no sé si sea auténtica mexicana Pero veamos si hacen el intento o qué tal Amiguinas, la cosa es que el muchacho Bueno, el señor que estaba a la par Mia Es un señor de 40 y algo años El cual lo he visto en TikTok chino Donde hacen vivos Si tiene como su negocio Y le da propaganda a su negocio Y así Entonces yo Oh, ahí está él Pero sí leí a mi mamá en español Poco como para disimular Estaba con toda su familia Seguimos esperando nuestra comidita Uy, creo que ya está Escuchaste Ahí viene, ahí viene, ahí viene Seidita pidió esta bebida caliente Igual que mi tía Gracias Esta bebida que es maracuyá con limón Llegaron estos tacos suaves ¿Esto qué tiene? Ah, bueno, el pollo está ahí adentro Es un pedazo de pollo adentro Con lechuga y un poco de tomate picado Con una salsa rosada Dice México taco 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 Aquí quedan los guantecitos Porque es muy común utilizar guantes aquí Y no ensuciar las manos Ya llegó nuestra quesadilla Uy, mira esto Esto es igual una quesadilla de pollo La cosa es que ahorita no puedo comer carne Entonces todo esto es de pollo Ya sé Aquí no hay tacos al pastor Solo era como carne o pollo Iniciamos probando esta quesadilla Un, dos, tres Que tiene queso, chile dulce Pollo, mucho queso Aprovechito Un, dos, tres Sinceramente dan muy poco el pico de gallo O estos pico de gallo No sé Es demasiado poco Pero siento que no tiene sabor esto A la chiva Pico de gallo Pero esto no tiene sabor A mí viene así Siento que le falta el saborcillo No me convence tanto No sé si es el queso o qué Pero como que no tiene tanto sabor Le falta sal, siento Y también el pollo Como que no está tan condimentado No siento el sabor No sé si soy yo o qué Tiene sabor Sí Como que le falta No Mi mamá dice que está salado Pero no Ya muy media Está ahí Ya muy media Mi tía dice que tampoco tiene sabor Yo también digo que no tiene sabor Y mi mamá dice que está salado La quesadilla me costó 26 yuanes Bueno, ahora vamos a probar este taco suave Con harina suavecita Probemos un, dos Tienen el mismo pollo Siento que este pollo tiene más sabor Y salsa rosada sí Es tomate y mañonesa Porque aquí no utilizan Este tipo de mañonesa Que utilizamos en Latinoamérica Sino que utilizan como Una mañonesa más dulce Pero esta ha sido Mañonesa latinoamericana Es una tortilla de harina Como puedes ver No sé qué pensar Obviamente no es como El auténtico taco mexicano ¿Vos qué decís? Esto es como comer taco gel o no El taco suave me costó 18 yuanes Nos llegaron estos tacos de concha dura O de tacos duros Aquí está el pochito La lechuga con tomate picado Bien fino Y la salsa rosada Costó 18 yuanes Trae tres porciones Ahora vamos con nuestro taco original Taco auténtico Taco original No me estén matando Aniquilando en los comentarios Gracias Dos, tres Son los trozos de pollo En realidad el pollo Si tiene sabor Solamente que Como que no explota el sabor Taco crujientito Amiguinas Creo que Ese ha sido Mi taco favorito Lo más rico Creo que ese es mi top uno El segundo La quesadilla Y tercero El taco suave ¿Vos qué decís? ¿Esto pasa la prueba Como comida mexicana O no pasa la prueba? ¿Cuánto le das? ¿Un 20 de 10 O un 0 de 10 O un 5 de 10? Decime en los comentarios Yo te leo Pues me dirás Chequi Eso no es auténtico Eso es auténtico De ahí te voy a estar escuchando Si sos persona mexicana Tienes derecho a criticar Y las bebidas 18 yuanes cada uno Amiguinas Por toda esta comida Para mi mamá Mi tía y yo Comimos 98 yuanes Eso sí Yo no compré bebida Yo no estoy tomando nada Ese fue el precio total Quede si es barato o caro Aquí en muchos restaurantes Hay bebidas O sea como agua O agua con limón Que te dan gratis Yo creí que no había Pero sí hay Ahora amiguinas Ya que terminamos de comer Vamos a ir a nuestra Segunda locación Y es última locación De comida mexicana Aquí en China En Tuncuan Cuantún Veamos qué tal Esperemos que no nos decepcione Vamos Vamos a ver Dios mío Este niño Parece que Se le va a salir El pulmón Y amiguinas Ahorita me encuentro En mi segunda locación Estamos en este centro comercial Que de día Ahorita es un miércoles A las 3 de la tarde Está bastante desolado Pero dicen Bueno he escuchado Mi tía me dijo Y he visto también Que de noche Se activa bastante Como que hay mucha vida Nocturna En este centro comercial Hay muchas tienditas Restaurantes Supermercados Aquí hay de todo He visto aquí Una gran variedad De comunidad coreana Estamos caminando esto Tenemos que atravesar Esta parte Para llegar A nuestra segunda locación Al restaurante mexicano Que este restaurante mexicano Se llama Al chile taquería Con solo el nombre Ya sabremos Que es restaurante mexicano Cierto También hay que agregarle El hecho de que Ahorita están en hora de almuerzo Y en hora de almuerzo Muchos restaurantes Aquí cierran Cierran como dos horas Como para almorzar Y descansar Porque si aquí Si toman el tiempo De siesta Muy muy serio O sea Puedes ir a algún banco Y el banco está cerrado Porque es hora de almuerzo Y de siesta Queda por aquí Hay que subir Estas escaleras Para ver Y aquí ya está La calle principal La carretera principal Que parece que va a llover Bien fuerte Subimos las escaleras Y eso es lo que encontramos Todo bien tranquilito Miren Y nos vinimos Por un cafecito Ya que el restaurante No cerraron Entonces estamos Probando este Dalgona coffee Y mi mamá Está en cappuccino Estamos en esta cafetería Coreana Y ahorita Son las 3 y 40 Aquí te muestra Cómo comer un taco Bueno amiguinés Al entrar Encontramos esto Ahora sí Uy Creo que hay extranjeros Allá adentro Bueno Vamos a entrar Amiguinés Vamos a pedir Scaneando el menú Aquí encontramos Gorditas Uy Hay elote Más hay elote O son esquites Más hay sangría Y mi sangría Hay tacos campechanos Crispy tacos Burrito pollo Hay lemon pie También Ok vamos a probar Oh mira También hay chilaquiles Amo los chilaquiles Vos sabes que Amo los chilaquiles Bueno aquí Uy hay horchata Eso yo quiero horchata Oye mi horchata 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 Esa llena Y damos horchata Mira y también Hay micheladas Hay micheladas No tanto ya michelada Hay nachos Papas con carne Hay empanadas Tacos de barbacoa De res Lo malo es que No puedo comer res Pero podría pedir Tacos al pastor Tacos de tinga Carnitas Tacos campechanos Vamos a pedir Que la tortilla Sea de maíz Hay enchiladas verdes En enchiladas rojas Oh my god Aquí hay demasiada comida Hi ¿Te hablas español? Si Ah Tengo una consulta Es que estoy pidiendo Estos tacos Al pastor Pero solo me dejan Dos unidades Así es Puedes pedir Más de dos Pero no menos Ah en serio O sea serían seis tacos Si todos se manejan por fiesta Ah bueno bueno Voy a pedir Amiguinas ya realicé mi pedido Hay varios platillos Así que ahora a esperar Esperar a esperar A ver qué tal Cuántos minutos duran Porque ayer fue muy rápido La verdad Ahorita son las 12.09 Se siente un ambiente Bastante acogedor Un ambiente que sí De que sí estamos en México Y la música muy buena No sé si lo logran escuchar Bueno no sé quién lo canta Pero muy mexicano Un ambiente muy mexicano Muy acogedor ¿Buscaban un novio de aquí? ¿De China no? Tengo mi novio australiano Oh australiano Ah ¿Se conocieron aquí en China? Sí Ah ya 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 Sí aquí hay muchos extranjeros En esta ciudad En esta ciudad No tantos Como en Guanyo Ah en Guanyo Ajá Sí hay Esa es muchas ciudades Más chiquitas Ah sí Pero igual Nos conocemos todos Ahorita Como son vacaciones De verano Muchos están De viaje Ah ya 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 La mayoría de los extranjeros Son maestros No todos Pero la mayoría Son maestros Y ellos son Pueden Pues a Regresar a su ciudad Por lo de COVID Muchos no se habían ido Desde hace Ah Desde hace 3 años ¿Verdad? Más o menos Guau ¿Y hace cuánto no regresa a México? Yo Hace Desde el 2019 Ah sí ¿Desde que empezó esto? Cuatro años Sí Ya Sí porque Yo en el 2020 no fui a México Estaba en Malasia A usted le gusta Visitar lugar en lugar País Sí De hecho era el plan Pero pasó el COVID Ah Entonces se quedó aquí Sí Sí México nos encantó De las personas Muy amables Sociables Todos Son un amor Bueno amiguinas Vamos a probar Aquí tenemos Litaumá Aquí tenemos las salsas Esto es como un aceite de chile Uy ¿Qué es esta pasta? Es una pasta blanca Esto es como Sí La salsa roja Picante Que hay en México Que dan en México Ahorita no vamos a comer picante Vamos a comerlo así normal Ahora sí Provechito La cosa es que Ve Tenés que ver esta tortilla Que sí está bañada en aceite Así para que sea bastante tostadita Y también te dan pedacitos de limón Porque hay que agregarle limón Un poquito de limón Y tenemos el trozo de piña aquí Recuerdo que en México Lo dan así en tajaditas En cuadritos Dentro del taco Tiene mucha mucha carne Así probemos Un, dos, tres La carne está bien tostada Tenemos cebolla picada Y culantro encima Y tiene queso también Ve este queso Wow Wow Amigueles la carne de verdad Está muy buena Está como tostadita Tiene un buen sabor Bien sazonado Como es la tortilla Bastante grasosita Como que lo pusieron Al sartén a freír Vamos a agregarle la piña Wow Amigueles Está muy bueno Me arrepiento De haber pedido tan pocos Tan pocos tacos Pero es porque Gracias Llegaron los elotes Wow Mira Esos elotes Están bañados En una salsa Es una salsa De chile en polvo Y una salsa Son varias Dice mi mamá Que está bueno Que le agregue más Ok Quiero probar esto Voy a ponerlo aquí Es como Es como queso crema La verdad Lo malo es que es un elote dulce Yo creí que iba a ser elote simple Como lo hacen en México Que es la mazorca amarilla Pero el sabor está bien bueno No me esperaba que sea dulce Soy muy fan de los esquites Pero seguro por eso Como que conecté elote con esquites Pero no es este platillo Voy a probar esta horchata Lo que sí sé Es como que el color de la horchata No es a la que estoy acostumbrada Porque es como grisácea La que estoy acostumbrada Pero esto es como un color café ¿Sí se siente el sabor a horchata? Yo creo que es como una horchata en agua Y de dulce está como en un 50% de dulce Como Tim, en China Acostumbramos a comer dulce Muy ligeramente dulce Se comienza a comer dulce Y me está diciendo que en México Dan Los tacos, las pasiones son gigantes Pero sí La comida en México es muy grande Los chilaquiles verdes Agarramos un pedazo de tortilla Con frijoles Y pollito Probemos Un, dos, tres En realidad el pollo está bien hilo Yo me esperaba pollo desmechado Amiguinas, en cuanto a la salsa verde No lo estoy sintiendo No siento la salsa verde Las tortillas están duras Como que están fritas Y luego le ponen en la salsa verde Todo se siente, está duro No, no estoy sintiendo la salsa verde Vamos al frijol Así no siento El frijol no está tan condimentado Sería mejor desmechado Pero en general si combinas todo Es una buena combinación Si combinas todo Es una buena combinación Si mezclas todo Hay una buena combinación La cosa es que le dije a mi mamá Como que el frijol molido No está tan condimentado Y me dicen Está bien Porque así complementa el pollo Que el pollo está condimentado Pero sí siento como que Le falta salsa verde Sabor de salsa verde Es que no, ni lo siento Pero eso sí me encantó Me quedo con el elote Y el taco al pastor Amiguinas, la cosa es que el dueño Ahí va el dueño Nos regaló churros Y esto es con chocolate Esto me recuerda mucho al Moro Cuando fui a México Y fui al Moro a comer churros Vamos a probar los churros que él hizo Porque esto nos lo regaló Es de regalía Muchísimas gracias Y la verdad es que La atención muy amigable Las personas muy amables Vamos a dipearlo en chocolate Muy crujiente por fuera Y por dentro es como chifloso La siguiente vez que vengan Voy a pedir el churro de nuevo Muchas gracias Muy amable Volvemos Volveremos Gracias Hasta luego Y amiguinas Hemos terminado de comer Para todos los platillos Que comimos el día de hoy Nos costó en total 167 yuanes ¿Qué opinas? ¿Barato o caro? Ya viste cuánto fue Que nos costó cada platillo ¿Cuál fue el precio de cada platillo? Vos que decís ¿Vale o no vale la pena? Coméntame si esto Realmente fue comida auténtica mexicana O no es comida auténtica mexicana Decime ¿Cuál crees que fue mejor? ¿El de ayer o el de ahorita? Y bueno mi niña Muchísimas gracias por haber sido hoy hasta aquí Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Y comentame ¿Cuál fue tu favorito? ¿O qué crees que probemos La siguiente vez? Vos me dirás Chequi anda a comer comida De indonesia Entonces vamos a buscar Restaurante de comida indonesia Bueno mi niña Ya sabes no hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que vívelo Vívelo Chao Nos vemos Chao Nos vemos Uy me duele el brazo Me duele el brazo Me duele el brazo Me duele el brazo Uy aquí huele feo Aquí huele feo Creo que es un basurero Estoy en un basurero Vamos a ver Boca